Ante la renuncia y la salida anticipada de Agustín Basave, hay corrientes de opinión que están planteando que se adelante el proceso de renovación interna del PRD, tanto a nivel nacional desde el Comité Ejecutivo Nacional como también de los Estados. Es decir, estaríamos ante la eventual posibilidad que en noviembre de este año 2016 se renueven todos los comités estatales, los presidentes, los secretarios generales de las 32 entidades federativas, Campeche entre ellas. El trabajo de Agustín Basave, pese a críticas y cuestionamientos de las alianzas que se cortaron en distintas entidades federativas, logró sin duda que gobernadores cuestionados con amplias acusaciones de corrupción hayan puesto fin a gobiernos déspotas y gobiernos que con el voto popular la ciudadanía ordenó que fueran fuerzas políticas distintas quienes gobiernan a partir de los próximos meses. Así pues, en lo personal, quiero decirles que me reincorporo a tareas partidistas que en los próximos días se harán del conocimiento público por parte de la presencia del partido y teniendo como prioridad en todo momento aportar mi mejor esfuerzo para que el PRD en Campeche se consolide con una opción política de izquierda, un espacio donde el debate y el intercambio de las ideas sea una tarea diaria y una tarea permanente. Gracias.